Queridas chicas, señoras, señoritas, ustedes durante mucho tiempo, varios meses, fueron testigos del esfuerzo de esta mujer, Mabel Vera Gómez, y del apoyo inquebrantable de este vicealcalde, que sin ser alcalde, que sin ser alcalde, ha puesto la cara y el pecho para poder realizar algunas cosas en beneficio de nuestra ciudad. Nosotros tenemos nuestra mente y nuestra frente bien en alto, porque estamos respondiendo al clamor de la ciudadanía. Señor Rector, hasta el momento llevamos cerca de 3.000 personas capacitadas durante este convenio de casi dos años. Esa es una gran satisfacción, que hoy, cuando se inscribieron cerca de 120, 34 compañeras han finalizado este taller. Qué hermoso. Pero no son las únicas, porque estamos dando coctelería. Iniciamos el taller de gastronomía, iniciamos el taller de inglés y lo terminamos, 80 graduados. Y vamos a seguir graduando muchos más. Y seguimos capacitando a nuestra gente, porque solamente el conocimiento nos hará libres. Y a pesar de la edad que tengamos, nunca, entendamos esto, nunca debemos dejar de aprender. Yo relevo el esfuerzo de ustedes, las peleas que tuvieron para poder asistir con su esposo, con todos sus familiares, porque muchas veces, ¿para qué vas? ¿Para qué vas? Si ya sabes pintarte las uñas, ya sabes arreglarte los ojos. ¿Para qué vas? Aquí está el esfuerzo de ustedes. Y aquí está el apoyo de una mano amiga y de un amigo de ustedes. Y quiero anunciarles algo interesante el día de hoy. Compañera Mabel Vera, compañeros presentes, padres de familia, esposos, una gran noticia para Machalilla. Algo que la estaban esperando hace mucho rato y que el día 20 de marzo aquí me comprometí, en este mismo escenario, me comprometí con Machalilla. De que íbamos a hacer lo imposible para tener esta obra que ustedes estaban pidiendo. Me refiero a la cancha sintética, la más grande de la zona sur de Machalilla, que tiene un costo de 470 mil dólares masiva, que pasa medio millón de dólares. Ayer se acaba de adjudicar a una empresa de Manta esta obra que empezará los primeros días de octubre, porque estamos ya en este momento, en esta semana que viene, en la firma del contrato. Esa es la buena noticia, que para ustedes será de mucho alivio para sus niños, para sus jóvenes, para sus esposos y ustedes mismos que practiquen el deporte. Pero claro, por ahí se decía mentira, le han venido a mentir. Hoy vengo nuevamente con la frente en alto a decirle a ustedes que esa obra que tanto le hemos peleado y que principalmente fue el compromiso del vicealcalde, tuvo el apoyo del alcalde y de los demás concejales y del municipio y ahora se acaba ayer de adjudicar. ¿Qué significa adjudicar? Significa que se da paso a la contratación y esta semana se va a firmar el contrato respectivamente y los primeros días de octubre estaremos poniendo la primera piedra allí en la cancha, contigo el cementerio para que empiece. Una cancha sintética con iluminación y cerramiento, primera parte o primera etapa. Eso es importante, eso es una buena cosa que tenía que anunciarles a ustedes. Por lo demás, también comprometerme a seguir trabajando por cada uno de los sectores. En calidad de consejero provincial, representante del Cantón Puerto López, aprobamos el mejoramiento integral de las calles de Machalilla. Es importante destacar que esta obra ha beneficiado. Se nos han quedado por ahí uno o dos barrios y los vamos a cumplir en los próximos días para que se termine de arreglar todos los 14 barrios y todos los sectores que tiene esta ciudad. Es necesario decirles a ustedes que en cada cosa que hacemos, Mabel y yo, le ponemos alma, vida y corazón. Sacamos presupuesto de donde no hay. Las cosas cuando se quieren hacer, se hacen. Y aquí el presupuesto es del bolsillo nuestro, del bolsillo de Mabel, del bolsillo de Miranda y del apoyo de algunos amigos. Dinero lícito, dinero limpio, no dinero mal habido. Nosotros no somos así. Nosotros cada dólar que tenemos lo sudamos. Lo sudamos, lo devengamos. Y no andamos haciendo campaña con dinero ilícito, sino dinero justo, honrado. Esa es nuestra diferencia. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Reiterarles mi agradecimiento. Y que por favor, una cosa final. Jamás dejen de soñar. Y si tienen un sueño, cuenten con un soñador como yo. Que si ustedes quieren superación, cuenten con el apoyo de una universidad a la que le estamos pidiendo que vuelva nuevamente a abrir, aquí en Puerto López, nuevamente la filial. Si ustedes tienen un sueño, ese sueño hay que cristalizarlo. Ese sueño hay que hacerlo realidad. Y para hacerlo no es cumplir palabras líricas con hechos como estos. En lo que hemos invertido cerca de 3.000 dólares. Y que también ha habido inversión de parte de ustedes. De manera conjunta, cuánto sacrificio. Dejando de comprarse de pronto hasta un calzón. ¿Verdad? Para poder tener implementos. Eso es importante. Lo interesante es que ustedes, más que nosotros, se merecen el aplauso. Porque ustedes son la fuente de inspiración de cada uno de nosotros. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!